Es que no me gustan nada los mapas chiquititos Nos han jodido, nos han jorobado los mapas buenos En fin, creo que le vamos a hacer Venga, vale, ya empezamos Hermasio, cuidado que vienen por la izquierda Lanzo una granada El enemigo ha lanzado una bomba planeadora Tiene reconocimiento lista, encontrad a esos cabrones El enemigo ha lanzado una bomba planeadora lista Ha tenido que doler El enemigo ha lanzado una bomba plana El enemigo ha lanzado una bomba plana Venga, ya, tío, muérete, hombre Venga, chico, para tu casa Ya Vamos mal, pero no hemos perdido Paquete aliado en camino Pero se te da fatal Lanzo una granada Lanzo una granada Lanzo una granada de gas Deja moverme Pues no lo sé, tío Venga, mira, mira la mía Si te va bien Misión de reconocimiento lista Contrad a esos cabrones Vaya, por dios Tinto El reconocimiento Reconocimiento aéreo Lanzo una granada de gas Bomba planeadora Allá va Lanzan una granada La ventaja es nuestra Mantenedla Ya Nos están dejando atrás Misión de reconocimiento lista Encontrad a esos cabrones ¡Cuidado con el balacón! ¡Cortigo! Bomba planeadora lista ¡Cuidado! Granada aturdidora ¡Buen trabajo! ¡Cierre el reconocimiento! Reconocimiento de la zona Se te da fatal Bomparederos a la esfera de órdenes ¡Perro, guardián, enemigo suelto! Un compañero ha solicitado un bomparrero Borja huiz ah, tío, por la espalda ¡Ventaja perdida! ¡Recuperadla! ¡Vamos por delante! ¡Está fatal! ¡Ah, macho! ¡Bua! ¡Viva! 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 ¡Cámbialo! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Ese es el problema! ¡No se han comido el respawn! ¡No se han comido el respawn! ¡No se han comido el respawn! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Venga ya, tío! ¡No se han comido el respawn!